Música De Cuba y sus cosas bellas, mucho podrás apreciar Cielo azul, monte perdozo, son monstruos, caprichos Para cantar y bailar, mi negra, estos son estadios, son monstruos Estos son Estos son estadios, son monstruos, estos son Yo quiero que lo comprendas y nunca más oportuno No mantengo preferencia, que bueno es el son monstruos Para cantar y bailar, mi negra, estos son estadios, son monstruos Estos son Estos son estadios, son monstruos, estos son Estos son Estos son Estos son ¡Pretos a mi cariño! ¡Ve la mira, mira, mira cómo vive! ¡Con este enfermo, por favor, con este cambio! ¡Pretos a mi cariño! ¡Ve la mira, mira, mira cómo vive! ¡Pretos a mi cariño! ¡Ve la moza! ¡Ve la moza! La música de Mael, creando cultura latina La música de Mael, creando cultura latina La música de Mael, creando cultura latina